Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren pues muy bien. Yo no me encuentro pues exactamente nada de bien, porque pues el día de hoy venía viajando a la localidad de Ochoapa y miren nada más lo que me encontré. Me encuentro aquí en el punto que se llama La Boca del Aire, ubicado más o menos como a 15 minutos de mi localidad de Los Maguitos y quiero que aprecien lo que están haciendo las personas de... Prácticamente es una persona de este pueblo que no valora lo que tenemos que es la naturaleza. Lamentablemente pues no cuidamos nada de nuestro medio ambiente y pues quiero que observen como estos pequeñines andan arriesgando su vida aquí en el incendio prácticamente, porque si es un incendio y pues arriesgando para que no se le vaya a caer un árbol de pino porque pues si es algo asombroso. Desde el día de ayer está este incendio y pues nadie hace nada al respecto para apoyar. ¿Desde cuándo es? ¿Ayer o antier? ¿Ayer? ¿Ayer? Ah bueno, dice este niño que es el día de antier y pues creo que necesitamos protección civil que venga a apoyarnos para que nos ayuden a sofocar este incendio forestal que se encuentra aquí en Los Maguitos. Quiero que aprecien nada más las imágenes que les estoy dejando aquí en el video y pues prácticamente acá abajo hay más personas apoyando a apagar el incendio. Este, mi moto lo dejé acá abajo, venía y pues me topo con esta grata sorpresa de que no puedo pasar a la localidad de Ochoapa. Así que me tengo que detener y apoyar también para que pues yo también sea parte de esta sociedad y pues vamos a darle con todo, ¿no? Porque, uh, chequen. Mira, prácticamente aquí es donde pasa la carretera que comunica la localidad de Ochoapa y para acá es donde comunica la localidad de Los Maguitos. Así que apóyennos a compartir por favor para que más personas nos ayuden y vengan a Protección Civil a apoyarnos con este incendio forestal que ya son tres días prácticamente con el día de hoy.